hola mi reina hola dime soy un hombre millonario y tengo muchísimo dinero para compartir de verdad no lo puedo creer yo estoy buscando un hombre así como tú tal cual con esos ojitos lindos ese cabello castaño y que te podré decir también te puedo decir que mi alma mi corazón y mi cuerpo necesita un hombre como tú pero yo no necesito una mujer así sigue tu camino no tú no me vas a desperdiciar verdad no se desperdicia mucho tampoco vuela de aquí ya te dije mira todo lo que te vas a perder no me dejes ir yo necesito amor que se interese solo en el dinero busco más los sentimientos y tú de todo eso careces debí está bien será que algún día podré conseguir una mujer que se interese en los sentimientos y no solo en lo material amiga soy millonario tengo muchísimo dinero hay justamente lo que a mí me encanta un hombre con más roto dinero y otra más te di piérdate pero qué te pasa princesa tengo mucho dinero si me alegro mucho por usted oye espera si acaso no te impresiona soy millonario y estoy hasta dispuesto a compartirlo a ver señora el único dinero que a mí me interesa es que yo me gano trabajando todos los días el suyo pues qué bueno pero oye espera a todas las mujeres le gusta eso los lujos la riqueza darse gustos caros no creo que tú seas la excepción señor yo no tengo tiempo para escucharlo permiso sí permiso está segura que eres 100% mujer qué cosas dice qué mi hijita cuéntame qué fue lo que pasó pasó qué cosa no entiendo o sea el muchacho qué te dijo qué muchacho tía sí ese muchacho sí ese realmente no es importante así que vamos a continuar trabajando te parece scarlet cuéntame ay tía no es importante ya algo como que tiene mucho dinero ya eso y bueno qué hiciste le dijiste algo claro que no me importa a la final nosotros estamos trabajando con esto es lo que lo que debemos enfocarnos ahora ay mi hijita sí lo sé pero tú sabes que nos hace demasiada falta ese dinero porque lo rechazaste tía estamos trabajando con esto podemos salir adelante vendiendo agüitas estamos completas y no necesitamos de nadie para que nos dé dinero y nos aporte mucho menos de esa manera mejor vamos a seguir trabajando te parece si tiene razón agua 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 se quiere agua vaya mi hijita vaya vaya con buena actitud tranquila tranquila agua 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 25 centavos ya tendría ay mi hijita qué bueno gracias a dios ay me preocupa que no hay tantos clientes no sé cómo vamos a vender todo esto ay mi hijita tranquila mira es una muchacha llámale y véndele oye señorita de pronto usted desea comprar esta botella de agua está muy refrescante y súper económica no no quiero gracias oiga señoritas señoritas un momento desea comprar algo si de hecho deseo comprar todas las botelletas que están ahí en serio en serio ay de verdad están muy seguros si creo tener lo suficiente les explico esto lo quiero hacer porque tengo un proyecto si con unos jóvenes muy talentosos entonces deseo toda su comodidad uy de verdad uy qué buena propuesta soy muy interesada ay sí sí amigo muchas gracias de verdad este dinero lo necesitamos muchísimo claro pero creo que ya no voy a poder comprarle las botellas de agua ¿por qué? porque se le acaban de llevar todo observen ¿Qué? ¿qué? no 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 eh señorita ay no quedemos en nada ay pero en que momento pasó todo eso teníamos que estar pendientes ellos sabían lo que iban a hacer por eso se llevaron todo este tipo de gestos mi hijita no no ay ay mi hijita pero ¿Y ahora con qué vamos a comprar más productos? Necesito porque siempre nos pasa esta cosa a nosotros Ay, mi hijita, ¿y ahora qué hacemos? No sé, no sé, debemos buscar una solución Algo Se le cayó la billetera Tiene muchísimo dinero Demasiado, diría yo, mi hijita Voy a entregársela, ya venga ¿Qué vas a hacer, Scarlett? Tómalo como un regalo de Dios Mira que nos hace falta, mi hijita Para seguir vendiendo ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso? Yo sé que estamos pasando un momento un poco difícil Pero no le podemos hacer eso a esa mujer Está distraída Ya vengo, por eso Bueno Señorita, disculpe que la interrumpa Es que se le cayó su billetera Ay, qué pena, ando muy distraída No me di cuenta cuando se me cayó Sí, me imaginé porque estaba con el celular Por eso se la traje Pero bueno, que tenga buena tarde No, 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 espérese, mire Le voy a dar esto por su honestidad ¿Para mí? Sí Bueno, muchísimas gracias Que Dios la bendiga mucho De verdad, esto me va a servir para hacer cosas que tengo planificadas Bueno, permiso Creo que lo vaya bien Dios nos dio dinero, mi hijita Que sin esto vamos a poder comprar nuevamente cositas para vender Ay, y tenemos que llevarnos a esta mesa Porque si no, te imaginas que nos pase lo de hace un rato Ay, no, mi hijita, claro que no Más bien, vamos a desarmarla Ya Ahí sí Eh, yo, yo lo llevo Ay, sí, gracias porque me duele la espalda Sí, sí que me he usado también Ya está todo hecho Muchísimas gracias Ha sido de gran ayuda Espero contar con su completa discreción acerca de todo esto Si no hay mucha molestia, ¿por qué estás haciendo todo esto? Yo tengo mis razones Y le reitero, muchas gracias Gracias Sigue siendo honesta No, es que si pudieras darte cuenta Las has superado una a una Primero, eh, los chicos que le retiraron el agua Luego la chica de la billetera Y ella se la devolvió No, yo lo sé, pero Una prueba más Una prueba más Oye ¿Y ahora a ti qué te pasa? No, a ti qué te pasa ¿Por qué haces todo eso? Ah, tú planificaste Lo del agua No entiendo lo que significa eso para nosotras Y la señorita de la billetera Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? No, yo no tengo ni idea de qué estás hablando Además, ¿por qué tienes que ser tan salvaje? ¿No tienes idea de lo que estoy hablando? Pues claro que sabes de lo que estoy hablando Dame una explicación En este momento Yo nunca te he visto No te conozco Bueno, sí, sabes que fui yo Lo confieso Pero Pero es por una buena razón Todo esto lo que estoy haciendo es para Para probarte ¿Probarme a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué te hice? ¿Qué te he hecho? A ver, ¿qué te he hecho? Quiero saber si Si realmente eres esa chica Desinteresada y auténtica Real Que está pendiente de buscarse lo suyo Y no de 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 buscar lo ajeno Mire señor Ya le he dicho que a mí no me importa Lo que usted me diga Y si es por su dinero Pues tampoco me interesa Así que Fuera de mi vista Espera un momento Déjame disculparme Y Y Y retribuirles por Por lo que les he causado Yo creo que Con esto es suficiente Ni esto ni todo lo que usted me ofrezca Va a ser suficiente Por todo lo que ha hecho Tome su sucio dinero Es tarde, mi hijita Deja el orgullo Mira que Nos hace demasiada falta Escúchala, ella Ella tiene toda la razón No digas ni una sola palabra Tía Yo no voy a aceptar dinero Mucho menos de una persona Que piensa Que puede controlar A los demás Completa Así que Permiso No lo puedo creer Es justo lo que estoy buscando Pero no me va a dar por vencido Y estoy seguro Que te voy a conquistar Ay, mi hijita Tranquila Verá que Hay que tener fe Y nos va a ir mucho mejor Sí Yo no tengo ni un poquito de esperanza Todo nos va a ser Ni un poquito de mal Y No entiendo No entiendo por qué Si no hemos hecho nada malo Tía Yo lo sé, mi hijita Pero Hay que tener mucha paciencia Yo no quiero eso Yo no quiero esto Ay, mi hijita Tranquila Así Todo va a pasar Pero ¿Por qué? Señorita Al fin las encuentro Las estaba buscando ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no sigues? No me digan Vas a restregarnos Todo tu dinero En la cara ¿Acaso? Por supuesto que no Esta vez Quise acercarme Para disculparme Por más motivos Que pueda tener Lo que hice No estuvo bien Y Lo siento Qué bueno Que se haya dado cuenta La verdad Quiero también Comentarles ¿Por qué hago todo esto? Bueno Yo Desde muy pequeño Siempre he tenido dinero Nací y crecí En una familia Muy afortunada Y la gente siempre Se acercó a mí Por interés O porque quería Obtener algo Pero ¿Por qué quieres Estar Junto a nosotras Si somos personas Muy diferentes En nuestras clases sociales Nosotras Vivimos siempre En necesidad En cambio Todo Tú no Pues precisamente Por eso Cuando me acerqué A ti esta mañana Y me rechazaste Me quedé muy sorprendido Así que decidí Ponerte a prueba La verdad Se me hace muy extraño Que haya querido hacer eso Pero al menos Ya te disculpaste Y está bien Todos nos equivocamos Alguna vez Sí Gracias por Por disculparme Yo la verdad Quisiera acercarme Un poco más a ustedes Porque Necesito Cerca de mí Personas así Auténticas Reales Que sean desinteresadas Y que en algún momento Puedan llegar a apreciarme No por lo que tengo Sino Por lo que soy Sí Me alegra mucho Y hay mucho Hombre Que Yo también ¿Qué les parece Si les invito A comer algo Para reparar un poco El daño Que les dice Ay sí A mí me parece perfecto Y a ti Ay digo que sí Bueno Bueno Está bien Mucho gusto No me he presentado Yo soy Wilker Colina Soy Scarlett Y ella es mi tía Carolina Mucho gusto Un placer Vamos Vamos yo les invito Hay que llevar la mesita Yo les ayudo Bueno Gracias Venga Mar Muchas gracias Bueno Nosotros sí Hemos estado en la calle Que este video Te haya hecho Reflexionar Y entender Que el dinero Es muy necesario Pero no lo más importante Hay cosas Mucho más valiosas Como por ejemplo El amor Soy Scarlett Alcibar Y este es mi equipo Técnico y actoral Quiero informarles Que este video Ha sido guionizado Y dramatizado Por nosotros Y que ninguno De los actores Ha sufrido daños físicos Ni psicológicos En esta página Jamás fomentaremos La violencia Al contrario Trataremos de enviar Mensajes positivos A la sociedad Un beso gigante